Pablo Villanueva Melcochita responderá en juicio oral la acusación fiscal por el delito de homicidio culposo en relación al accidente de tránsito que protagonizó en 2016, en donde un agricultor perdió la vida en Paiján. En una audiencia realizada en el Juzgado Provincial Mixto de Paiján, el juez Juan Bendezú validó los argumentos de la Fiscalía, que además ha solicitado ocho años de pena privativa de la libertad para Melcochita. Solo estuvo presente el abogado del artista y cómico, quien por su condición de libertad condicional deberá sí o sí asistir a la próxima citación judicial.